Bendita, ¿cómo estamos? Un día más por aquí, por la oficina Vamos a reaccionar a un tema del Albani que salió... ¿El viernes? Hace 3 o 4 días Hace 5, por ahí No lo había visto Bebe, ¿tú me oyes? Ya lo he dicho con la tonaeta y todo Sí, yo en el estribillo ya me oyes Es muy pegadizo el estribillo Yo lo he escuchado por Instagram y ya es que se... Muy pegadizo Y nada, es así reggaetón, no así... De hecho, o sea, a ver, siendo sinceros nosotros, de hecho, últimamente estamos haciendo un TikTok todos los jueves como de rar de novedades De 12 temas que sale pues escogemos 5 Estas han entrado entre los escogidos porque ese estribillo nos ha molado Nos apetecía, nos apetecía, chavales Y quiero escuchar el tema bien entero Producido Dread Bay, que le ha producido alguno más y ha estado guapo últimamente Yo lo que he escuchado del beat está guapísimo Es reggaetón, ¿no? Sí, es así reggaetón Tristón un poquito también Vale, vamos, me gusta Eh, nada, chavales, vamos pa' allí Baby, tú me oyes Que te estoy amando Y no me contesto Baby, yo te extraño Baby, tú me oyes Que te estoy amando Y no me contesto Pienso que no quieres saber Me gusta, eh, gordo Es que el estribillo, o sea, no tiene unas barras increíbles No, el ritmo Tú me oyes Muy pegadizo Sí Y me mola un poco de mensajes Es como que él está No me catauro Por eso es como que le está llamando Pero... Y él se cata En plan, le oye Pero... No contestas Claro Porque cuando hay subtítulos Leo los subtítulos Y me olvido de... Y ya está, ¿no? No, no... Me obceco demasiado, hermano ¿Cómo se puede decir? Oh Me gusta mucho la bajadita A mi me recuerda a una canción famosa Baby keep it cold Como yo te lo pongo Nunca se te sale Es una barra Sale muy guapa ahí Está bonito también Me gusta la pausa Porque llevaba como Demasiada traje incluso Ha venido de puta hora Sí Baby tú me oyes Baby tú me oyes Que me estás llamando Que no me contestas Baby yo te extraño Baby tú me oyes Que te estoy llamando Que no me contestas Pienso que no quieres saber Cuando me pego a tu pantalón Y yo te lo hago que no sé No sé qué no es el día de la que yo me oye Y eso también me suena que flipos Pero no sé Es que no sé No sé Está bastante guapo, ¿eh? Ahora tiene mola el flow súper enamorada de dime por favor que no me cambias, ¿sabes? Júralo. Claro, rollo, te he hecho un puñal de menos. Sí, pero luego ha dicho también, pasas de mí pero me buscas por internet. Y ha dicho una que, es decir, tengo a todas mis hosts o a todas mis putas puestas en cuarentena. Eso es como rollo, para que no te las hagas tú. Claro, yo creo que es por eso. Sí, no, mola, se mola. La tóxica. Bebe, tú me oyes. También, Diego, se llama Bebe, tú me oyes y ella dice papi, tú me oyes todo el rato, ¿no? No, no. Ella decía papi, tú me oyes. Al principio dice, bebe, tú me oyes. Ah, sí, no sé, no me ha cantado. Me ha gustado, ¿eh? O sea, me parece muy pegadiza, el ritmo, me gusta el mensaje. Bebe, tú me oyes. Eso está muy guapo. Me gusta el mensaje también, es en plan, estoy tristón. Estoy tristón. ¿Quién lo decía? Estoy tristón. Ah, pues te puse un mensaje antes de subirme al avión y no la... Ah, claro. Todo cruz. Qué maja es, hermano, me pone aquí, espero que os guste. Y corazones. Esto, esto maja con... O sea... Con todo, ¿no? Claro, como que es todo... Buena persona, hermano. Todo normal, en plan... Cada día, gordo, cada día lo tengo más... Más en cuenta eso, hermano, en plan, que la peña... Que hay que ser buena persona, gordo. Claro, y que no ser todo... Sí, hermano, que hay artistas que digo, es que vale, su música... Está bien, pero... No es que me caes tan mal, hermano. Total. Bueno, no nos vamos a poner en camisa 11 varas. Darle like, suscribiros. Gracias por vernos siempre. Besitos a todo el mundo. Nos vemos viendo por la zona. Chao.